El estado Zulia, un joven estudiante de 20 años de edad, falleció al ser embestido y arrastrado al menos 300 metros por una camioneta. El fiscal 11 del Zulia investigará este hecho. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos dice que con este caso ya son tres los jóvenes que mueren en la región durante las recientes protestas. José Leonardo, buenas tardes, adelante, cuéntanos. Sí, gracias, buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que el hecho se produjo aproximadamente a las 9 de la mañana de este jueves en la avenida Guajira, con prolongación circunvalación 2 de la ciudad de Maracaibo, a pocos metros de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, al momento que el joven universitario, de nombre Luis Enrique Vera Balbuena, de 20 años de edad, fue arrollado por una camioneta tipo cava mientras participaba en una protesta. Él se había parado en la carretera, entonces el señor dijo, quítate de ahí. Y él dijo, no, si no, no puedes pasar aquí porque vamos a protestar. Entonces el señor viene y le pasa por encima. Arrastrándolo hasta allá, hasta la distancia de allá. ¿Cómo es posible que se vea eso? Una injusticia. Sinceramente, ese muchacho estaba desayunando, estaba tirado con el pleno desayuno. La víctima era estudiante de arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta y también cursaba contaduría en Urbe. La camioneta que transportaba medicamentos y que pertenecía a una empresa privada, posteriormente al hecho fue incendiada por los manifestantes. El chofer se encuentra detenido a la orden de los organismos de seguridad. A esta hora, la policía científica realiza las investigaciones y experticias pertinentes al caso. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el occidente del país.